Bienvenidos al avance del capítulo 85 de la telenovela Simplemente María. José Ignacio, abrumado por las tensiones recientes y la complicada situación con María, decidió dar un paseo por la ciudad para despejar su mente. La presión y el estrés se estaban apoderando de él, y salir del hotel parecía ser la única manera de encontrar algo de claridad. Mientras tanto, María permaneció en la habitación del hotel, reflexionando sobre Víctor. A pesar de las dificultades y el dolor que ambos habían atravesado, ella seguía convencida de que Víctor era el hombre que amaba, y que tarde o temprano él entendería las razones detrás de sus decisiones. Su esperanza era que Víctor viera más allá de los conflictos actuales, y apareciera el amor que ella le tenía ofreciendo durante todos esos años. Víctor, intentando distraerse de la tensión con María, organizó una cita rápida con Gabriela, buscaba cambiar de aires y dejar atrás sus pensamientos sobre María, al menos por un rato. Durante la cita, Víctor se esforzó en mantener una conversación ligera y amena, sin embargo, no pudo evitar hablar de María. Comentó que había esperado más de 20 años para casarse con ella, pero que nunca había recibido nada a cambio. Su frustración era evidente y con determinación le confesó a Gabriela que no tenía intenciones de volver con María. Gabriela, al escuchar esto, se mostró encantada. Para ella, Víctor representaba una oportunidad de empezar algo nuevo, aunque reconoció que no había comparación entre ella y María. Gabriela no pudo evitar sentirse atraída por la idea de construir algo con Víctor. Al mismo tiempo, Alfonso, consumido por la desesperación y el deseo de liberarse de su situación, se acercó a Rafael para presionarlo. Quería separarse de Lorena a toda costa y su frustración era palpable. Rafael, aunque estaba dispuesto a aprovechar el estado mental de Lorena, para su defensa insistió en que debía mantenerse alejado de ella. Alberto, con un sentido de urgencia, exigió que Rafael encontrara una forma efectiva de separarlo de Lorena, lo que reflejaba su desesperación por recuperar su libertad y encontrar la felicidad que sentía que le había sido arrebatada. A su regreso a casa, Víctor llegó visiblemente emocionado. Su madre, Doña Mati, notó el entusiasmo y le preguntó qué le ocurría. Víctor, con una sonrisa en el rostro, le confesó que había conocido a una mujer que lo ayudaría a olvidar a María. La noticia sorprendió a Doña Mati. Aunque su hijo parecía entusiasmado, ella no podía evitar sentir una mezcla de alegría y preocupación por la reciente ruptura con María. En el hotel, María se encontró con José Ignacio a su regreso. La tensión aumentó aún más cuando Juan Carlos, quien también se encontraba en el lugar, se acercó para saludarlos. José Ignacio, visiblemente irritado, dejó claro a María que Juan Carlos no era bienvenido en su mesa. María, tratando de apaciguar la situación, le recordó a José Ignacio que Juan Carlos le había salvado la vida al donarle sangre cuando estuvo gravemente enfermo. Sin embargo, la rabia de José Ignacio era tan intensa que le respondió a su madre que no le importaba el sacrificio de Juan Carlos y que en ese momento desearía no haber sobrevivido. Las palabras de su hijo dejaron a Juan Carlos profundamente herido y desconcertado. Mientras tanto, Alberto seguía presionando a Rafael para que encontrara una forma de separarse de Lorena. La frustración de Alberto era evidente y su deseo de liberarse de la situación se volvía cada vez más desesperado. Quería recuperar su libertad para rehacer su vida y encontrar la felicidad que sentía que le estaba siendo negada. En la casa de Federico, la llegada de Alberto y Silvia para ver a su nieta creó un profundo ambiente de cautela. Federico, aunque cordial, mantenía una actitud reservada hacia Alberto. Cuando Alberto vio a la niña, quedó impresionado por lo mucho que había crecido desde la última vez que la vio. Conmovido, comentó que la pequeña le recordaba a su hija Laura, lo que aumentó su deseo de involucrarse más en la vida de la niña. Y asumir un papel activo en su crianza. Mientras tanto, en la cárcel, Lorena seguía actuando desesperadamente. Gritaba que le habían quitado a su bebé y exigía verlo. Su angustia era evidente, pero en realidad todo formaba parte de un elaborado plan para salir de prisión. Rafael, al ver el estado de Lorena y su actuación dramática, quedó impactado. La desesperación de Lorena parecía genuina, pero Rafael comprendía que era una táctica para lograr su objetivo. José Ignacio, perturbado por la presión mental y el estrés, comenzó a tener visiones confusas en el hotel. Al ver a una joven en el pasillo, la confundió con su hermana Laura. La señora fallecida se detuvo sorprendido y nostálgico, llamándola por su nombre. La joven, desconcertada, lo miró sin comprender lo que estaba sucediendo. José Ignacio, al darse cuenta de su error y la realidad de su alucinación, se alejó rápidamente, afectado por la apariencia y sin poder procesar completamente lo que acababa de ocurrir. En la casa de Federico, Diego confrontó a Ana sobre las verdaderas intenciones de la visita de Alberto. La tensión era palpable mientras Diego cuestionaba a Ana sobre por qué Alberto había venido realmente. Ana trató de calmar la situación, explicando que la visita era solo para ver a la niña y no tenía intenciones ocultas. Sin embargo, Diego no quedó satisfecho con la explicación y reiteró su determinación de proteger a su familia de cualquier amenaza. Suleyma, decidida de captar la atención de Víctor, lo buscó bajo el pretexto de pedirle recomendaciones laborales. Sin embargo, su verdadera intención era coquetear con él, a pesar de los intentos de Víctor por mantener la conversación en un tono profesional. Suleyma no dejaba de insinuar su interés en él. Víctor, incómodo por el enfoque de Suleyma, intentó cambiar el tema, pero Suleyma persistió en su acercamiento, mostrando un interés claro en conquistarle. Ivonne, por su parte, estaba obsesionada con la idea de atraer a José Ignacio. Su determinación la llevaba a planear diversas estrategias para conseguirlo. Mientras tanto, Pedro, quien también estaba interesado en Ivonne, intentó persuadirla para que lo considerara a él en lugar de José Ignacio. Sin embargo, Ivonne no estaba dispuesta a renunciar a sus deseos y seguida enfocada en sus planes para atraer a José Ignacio. Víctor, a pesar de sus esfuerzos por evitar el tema, se vio obligado a relatar a Suleyma como conoció a María. A medida que hablaba, Suleyma escuchaba atentamente, buscando cualquier oportunidad para acercarse más a él. La conversación, aunque incómoda para Víctor, permitió a Suleyma conocer más detalles sobre su relación pasada. En un evento de negocios, María dejó una impresión duradera en Rodrigo, con su seguridad y carisma. Aunque el encuentro fue profesional, Rodrigo no pudo evitar sentir una fuerte atracción hacia María. La forma en que se presentó y su presencia impactaron a Rodrigo, llevándola a verla como alguien mucho más interesante de lo que había anticipado. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.